Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, considera que el mal manejo de la pandemia y el incremento de la violencia llevó a Estados Unidos a categorizar en nivel 4 y recomendar a sus habitantes de no viajar a 20 países latinoamericanos, incluyendo el nuestro. Sí, están asociados en primer lugar porque en relación con la pandemia el gobierno no ha tomado medidas serias que ayuden a la prevención y al control de los contagios. Y en relación al tema de la seguridad, pues como te digo, hay un factor muy fuerte de violencia política estatal que se está además extendiendo hacia otras formas de delincuencia común. Estos dos factores aparecen como factores de riesgo. La violencia estatal desde el 2018 se está extendiendo hacia otras formas de inseguridad, afirma Elvira Cuadra. Lo que aparece como la principal causa de inseguridad y de violencia en términos generales es la violencia política y sobre todo la violencia estatal. Y lo que estamos observando durante el transcurso del 2020 es que esa violencia estatal se está extendiendo hacia otras formas de inseguridad y de violencia, como por ejemplo la delincuencia y la criminalidad común en general. Se han incrementado por ejemplo los asesinatos, se han incrementado los asaltos, los robos y se ha incrementado la presencia y el uso de armas de fuego en delitos de naturaleza común o la delincuencia común. Entonces estos son algunos de los nuevos elementos que tenemos en los temas de violencia en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.